Vamos a empezar con el Master 50, tercer puesto para Mike Harrison de Mallorca Pro Bike. Ese aplauso para él. Segunda posición para Matthias Sterli de bicimet.com aus Deutschland, desde Alemania. Ese aplauso. Y la primera posición se va para alguien ya famoso aquí, desde Olot, Cataluña, España, Jordi Codoy. Ganador en el 2016. Hizo la hazaña de hacerlo con el plato pequeño y el piñón pequeño. Bravo, un aplauso, muchas gracias. Cantoneamos, categoría Master 60. ¡Gracias! Es un gran campeón desde Rusia con amor. Segundo puesto, Kidnapp Deutschland, también campeón del mundo, muchas veces ganador de muchas etapas y de la Challenge 2015-2017, Ulrich Rotla. Enhorabuena, Herzl & Glückwunsch. Y hoy ganador en Master 60, nada más y nada menos que de Mallorca Bike Haya, ya fue el ganador de la Challenge 2013, desde Inglaterra, Philip Axe. Hoy está lleno de campeones, full with champions. So far as I remember winning in 2013. La foto, por favor. Carlos. Gracias. Ahora ponemos los seis. No. Sí, sí, sí. Carlos. Carlos. Todos juntos, ¿al vez juntos? Después, tenemos una foto. No, no, no. No, no, no. Dono, Philip, stay here. Ulrich, Sergei, Sergei, here please. We make a photo together. Mike. 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 para Cataluña, concretamente para Santi Sala, que como podemos observar lleva un pequeño vendaje, fruto del empujón que le ha dado Jordi para ganar la etapa, compañero de equipo. Ese aplauso para Santi Sala, que según manifestaciones propias, si no hubiese sido por la caída hubiese ganado. Pasa que este año Jordi se ha traído un gallito para que le suba. Muy bien, enhorabuena, un aplauso. General Montaña para Santi Sala. Ahí, perfecto. Y no te vayas muy lejos porque a continuación llegará el premio a las metas volantes. Y no te vayas. Gracias. 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 Gracias.